presentamos el editorial hoy titulado lejos de los pulpos el gobierno que encabeza luis abinader ha anunciado esta semana dos proyectos importantes con los que seguro se reactivará la economía ya que como se sabe el sector de la construcción es uno de los pilares del desarrollo el primer proyecto anunciado fue la construcción de 2.109 parqueos fundamentalmente en santo domingo y santiago el segundo el más importante es la construcción de una primera etapa de unas 11.000 viviendas que la población podrá adquirir con un bajo inicial y cuotas mensuales muy por debajo de lo que paga cualquier casa en un barrio solamente el plan nacional de viviendas familia feliz generará más de 100.000 empleos directos e indirectos el plan de vivienda será desarrollado en todo el territorio nacional sobre todo en las grandes ciudades con sectores más desposeídos según lo explicado por el ministro de la presidencia lisandro macarrulla ojalá que un proyecto tan ambicioso como este último quede fuera de los tentáculos de los pulpos digo de los políticos hasta el próximo comentario